Pero bueno, fíjense que hemos hablado de cómo el COVID-19 no solo ha creado una crisis sanitaria y económica, también nos ha obligado a separarnos de nuestros seres queridos. Por eso Chantal Andere no pudo controlar sus emociones al fin reencontrarse con su mamá, con la señora Jacqueline Andere. Chantal Andere expuso en sus redes sociales a los inquilinos que encontró su esposo Enrique Rivero viviendo en su jardín. ¿Qué tal? Pero por eso te estaban en el jardín. ¿Pero sabes qué? Somos como anti-matar animales. Entonces, la verdad es que obviamente si yo veo un bicho de esos cerca del pie de mi hija, lo primero que se tocó era darle un pisotón y matar al bicho. Pero pues fue en el jardín y nos dimos cuenta que tenía bebecitos. Y aunque van a fumigar, el vivir este tipo de experiencias acompañada de su familia han hecho más llevadera su cuarentena. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado mis hijos y Enrique a mi marido conmigo? La verdad es que con estos chiquillos, la verdad es que mis mañanas son muy activas. O sea, yo me desactivo, por ejemplo, a las cuatro y media, cinco de la tarde, mi día empieza a parar. Lo que sí no pudo aguantar fue un día más sin ver a su mamá, la señora Jacqueline Andere. Así que se escapó no una, sino dos veces con sus hijos, teniendo las medidas de seguridad necesarias. Estuvo increíble y la volví a ver ahora este fin de semana. La volví a ver. Pues estuvo muy padre. La verdad es que teníamos muchas ganas de vernos con su sana distancia, con todas las precauciones, por supuesto. Por un lado se siente, es muy triste no poder abrazar a tu madre, ¿no? Es muy triste no poder darle un beso en la mejilla y es muy triste no poder estrechar su mano. No podía ver a mis hijos, los extrañaba muchísimo, ya los pudo ver. Y nos juntamos en un lugar abierto, afuera de su casa, ¿no? Igual de lejos, pero ya los vio por lo menos. Esas tres horas que estuve platicando con ella y que hablamos de un montón de sueños, un montón de cosas. De tocar el tema de lo que estábamos viviendo, que qué fuerte era, pero que qué afortunadas de que estábamos bien. Pues a la hora que me fui a su casa, sí te confieso que solté un par de lágrimas porque te da mucha impotencia tener a tu mamá a tres metros de distancia y no poderle dar un abrazo cuando sabes que ha estado 30 días sola. Pues cómo no, sobre todo que la señora Jacqueline y Chantal siempre han sido uña y mugre. Es la única hija de la señora Jackie y ella es una gran hija. Entonces, de repente, el estar distanciadas, a pesar, como hace rato he estado en la junta y dijo, ¿quién dijo? Todo el mundo dijo, ¿no? Es que no he visto a mi mamá. Pero no es para tanto. Pues sí, para mí sí, y tienen razón. Yo tampoco he visto a mi mamá. Sarita, la guionista, lo dijo. Y Sarita, la guionista, que no he visto a su mamá porque no sé por qué, pero no la he visto. Está en Calapa la mamá. Ah, ok. En Veracruz. Y Michelle, ¿tú por qué no? Soy tan tan pico, mi madre. Nos está viendo. Besos a Estelita, te amo, te extraño. Y mamá bien polanco, pero tampoco la he visto. Te amo un beso. No, pues es que así la amas más, fíjate, no yéndola a ver ahorita. Ya ves lo que se ponía el 10 de mayo. Que lo trajo Miram, de hecho, ¿no? O sea, la formación. Ah, la campaña. Este 10 de mayo yo no.